¿Qué es el comisario Inspector Postmortem, Víctor Luis Valgras? Estamos conmemorando el primer aniversario del fallecimiento del compañero y amigo, el comisario Inspector Postmortem, Víctor Luis Valgras. No queremos descapasar esta fecha tan honda en el sentimiento de la institución y en particular de la dirección. Así que nos contamos con la presencia de los familiares, padres, esposas y la cúpula policial. Así que si Dios nos ayuda vamos a continuar recordándolo como un ejemplo a seguir y para toda la institución.